El vuelo 32 de Cantas fue un vuelo de pasajeros de Cantas que sufrió un fallo del motor el 4 de noviembre de 2010 y realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional Changi de Singapur sin víctimas. La habilidad de los pilotos en tomar las acciones en forma rápida y acertada condujo a que no se transformara en una tragedia. El incidente fue el primero de su tipo para el Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo. En la inspección se encontró que el motor N.D. Gri 2 del avión, en el puerto más cercano lateral del fuselaje, un Rolls Royce Trent 900, tenía un disco de turbina que faltaba y otro dilatado por el calor producido por el aceite vertido desde un caño roto debido a defectos en su fabricación. El disco se calentó hasta explotar, produciendo daños graves en la góndola, el ala, el sistema de combustible, el tren de aterrizaje, los mandos de vuelo, los controles para el motor N.1.1 y un fuego desapercibido en el tanque de combustible del ala interior izquierda que eventualmente se autoextinguió. En el momento del accidente, un total de 39 aviones, Airbus A380, estaban operando con 5 aerolíneas, Air France, Emirates, Lufthansa, Singapore Airlines y Cantas. El accidente llevó a la puesta a tierra temporal del resto de la flota de Airbus A380 de Cantas. También condujo a encallamientos, inspecciones y sustitución de motores, Rolls-Royce Tren 900, en otros Airbus A380 propulsados en servicio con Lufthansa y Singapore Airlines, pero no en las flotas de Airbus A380 de Air France o Emirates, que son alimentados por motores en Guinea Allianz. El número de cola de la aeronave era VHOQA, el Nancy Bird Walton, el primer Airbus A380 de Cantas. El fallo se produjo sobre Batam, Indonesia. El vuelo 32 viajaba desde el aeropuerto de Londres, Heathrow, al aeropuerto internacional Kingsford Smith, a cuatro minutos después de despegar de Aeropuerto Internacional Changi para el segundo tramo del vuelo. Después de esperar para determinar el estado de la aeronave, el avión regresó a Aeropuerto Internacional Changi casi dos horas después del despegue. No hubo lesionados, escombros del accidente, partes de la góndola cayeron sobre Batam, Indonesia. La Rolls Royce se abocaron al estudio de sus restos. Se encontró que un disco de turbina estaba excesivamente dilatado por exposición al calor extremo. Aparentemente la turbina se sobre revolucionó más allá de lo tolerable. Finalmente se encontró que un tubo de un pulgada de diámetro que conducía aceite se había roto y derramado lubricante sobre la turbina recalentada, incendiándola. El tubo tenía paredes interiores defectuosas y débiles, lo que provocó su rotura y el derrame. En total se reemplazaron 39 turbinas RR Rolls Royce Trent 900 que presentaban el tubo defectuoso. Este accidente fue reseñado en la temporada 14 de la serie Mayday, catástrofes aéreas del canal National Geographic Channel en el episodio Un Titanic del aire y en Mayday, informe especial en el episodio Pilotos a prueba de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!